Un proyecto que permitirá un ahorro significativo en el consumo de energía del Colegio Juan Pablo II de Alto Hospicio inauguró el ministro del ramo Andrés Rebolledo en el marco del programa Techos Solares Públicos. El programa ha logrado instalar 100 techos en nuestro país, 5 de los cuales están ubicados en nuestra región. El ministro destacó el rol que juegan las energías renovables en la matriz energética del país. Las energías renovables no convencionales llegaron a Chile para quedarse y seguir creciendo. Hoy día son parte fundamental de la matriz de generación eléctrica y en el gobierno de la presidenta hemos avanzado de manera muy importante. Hoy día ya representan el 17% de toda la generación eléctrica. Hace cuatro años eran aproximadamente 4%. Durante este gobierno vamos a pasar de 1.000 megas instalados en base a estas tecnologías, particularmente solar y eólica, a 5.000 megas. Es decir, vamos a haber multiplicado por 5 la energía. Particularmente hoy día nos encontramos con el proyecto de Techos Solares en un colegio que además yo quisiera destacar. Es un orgullo para nuestra región este colegio, el Juan Pablo II, porque se trata de un colegio municipal, un colegio público, gratuito, que además cuenta con el apoyo, ha contado desde hace mucho tiempo con el apoyo de Coyahuasi. La ceremonia contempló la participación de los grupos de música y danza del colegio Juan Pablo II, cuyo director hizo hincapié, además, en la vinculación que tienen con las energías renovables no convencionales. Hoy día minería es la carrera que nosotros impartimos que es explotación minera y que tiene algunas partes de su malla curricular con energías renovables no convencionales. Pero estamos pensando en poder implementar en un plazo de dos años una nueva especialidad de electricidad orientada a las energías renovables no convencionales. Así que el tema de empezar con este cambio energético del colegio es muy importante. En definitiva, lo que estamos haciendo es plasmar una vocación, un sueño, una aspiración. Queremos transformar nuestra comuna en un hospicio solar y tenemos el concepto, al menos, no tenemos la intencionalidad de hacerlo. Creemos que es posible hacerlo en función y en virtud de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo y particularmente con nuestro país. El ministro señaló que las cifras que exhibe hoy nuestro país en materia de energías renovables no convencionales lo sitúan como uno de los que más ha avanzado en esta materia a nivel mundial. Eso hace que tengamos una matriz más sustentable, más verde y estemos haciendo una gran contribución también al medio ambiente y al cambio climático. Que hoy día es un tema que está presente en el debate, que la coyuntura creo que es lo que nos hace es que nuestro país tiene que ratificar que esta es la senda correcta e insistir en ello. Para la máxima autoridad regional, otro aspecto a destacar de esta iniciativa es que haya sido implementada en un colegio que es un orgullo de la región. Es un orgullo para nuestra región este colegio, el Juan Pablo II, porque se trata de un colegio municipal, un colegio público, gratuito, que además cuenta con el apoyo, ha contado desde hace mucho tiempo con el apoyo de Coyahuasi. Esto es lo que refleja una alianza público-privada muy virtuosa y que nos ha permitido llevar adelante un proyecto educativo que nos hace mirar el futuro de una manera distinta. El programa de techos solares público representa un esfuerzo del gobierno y el sector público por dar el ejemplo en la adopción de energías cada vez más limpias y más eficientes con el fin de contribuir a la maduración del mercado fotovoltaico para el autoconsumo en Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!